Oye, esto es para todos los mames y las mames que están en la discoteca Oye, levántate de esta silla que vamos a tirando un par de mazos Vinken alien, vinken alien, vinken alien, vinken alien ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Vinken alien, vinken alien, vinken alien, vinken alien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!